No quiero jugar contigo, dijiste desde el principio y te creí. Soñaba con un cariño y me ilusioné contigo, todo te vi. Ahora a mis ojos lloran y no es porque no te mires, estás ahí. Pero estás con otro amor, sin importarte que yo de pena muera por ti. Mentiste, mentiste sin compasión. Heriste a mi corazón, que solo soñaba en ti. Mentiste, mentiste sin compasión. No hubo consideración después que todo te di. No duele. Ahora a mis ojos lloran y no es porque no te mires, estás ahí. Pero estás con otro amor, sin importarte que yo... De pena muera por ti. Mentiste, mentiste sin compasión. Heriste a mi corazón, que solo soñaba en ti. Mentiste, mentiste sin compasión. No hubo consideración después que todo te di. Perdón. 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 Gracias por ver el video.